hola amigos que tal feliz sábado a todos mira nada más este atardecer ya llovió la tarde muy fresca la tarde bendecida por el señor pero que sí donde es un día donde el pueblo de dios se goza con el señor con el creador del universo el rey de reyes por eso hoy esta tarde pues nunca olvides agradecer a dios por un día más de bendición un día más de compañía un día más de grandes privilegios que es la vida así es mis hermanos mis amigos mis hermanas queridas igual yo les bendiga bendiciones saludos a todos mandamos fuerte abrazos